Hola a todos soy Bakugura, estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una partidita de duos, una partida con Ryuk, es una... no sé cómo llamar esta partida Pero es una pasada de partida, nos hacemos 33 kills en duo, es el récord actual español en duo... Bueno, en duo y ya está, en duo de España De España Duo Records de Kill, ¿vale? Sé que en NA y en otros lugares se han hecho, se han llegado a hacer hasta 40 en duo Pero estamos hablando de España y de récord de kills en duo, ¿vale? Lo digo porque es que luego viene y me dice Es que mid, es que no sé quién, es que no sé cuánto Es que un francés hizo 45 kills en solo versus quad No, en duo y en España Dicho esto, espero que os guste un montón la partida Esta partida se hizo ayer en un torneo que participamos él y yo Traeré otra partida más de este torneo Porque ese torneo íbamos enchufadísimos los dos Quedamos en la final, perdimos top 7 o top 8 los que nos quedamos por ahí Era un premio de 5.000 dólares Y nada, estuvo muy guay el directo y tal, así que nada Hoy, ahora mismo, estaré comentando en Twitch el Fallskirmish Que acaba de empezar, por si alguien no lo sabe y tal Van a empezar a ver Fallskirmish Yo estoy invitado, solo que esta semana no voy a jugar Pero lo voy a estar comentando y tal Así que os espero por mi canal de Twitch Y dicho esto, ya está Tenéis el canal de Discord, o sea, el canal de Rikus en la descripción Y suscribiros y dejar un buen like Caemos separados y nos la jugamos Por suerte ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿dónde estás? Aquí Aquí por la montaña, al lado Sí Conmigo hay gente Aguanta, ¿eh? Bajo tuya Aquí Aguanta, aguanta Cúbrete, cúbrete Cúbrete, Marky, ¿eh? Dónde la boca Qué hijo de puta Tiene gancho, tío Tengo que mirar Tengo minis, ¿eh? Paran Tengo minis Vale, vale No, te lo doy en plan dato Tiltete Tengo un launchpad Vale, no le he dado headshot Tira, pon el launchpad ya No le he dado headshot, ¿eh? Porque hago en el cuerpo Buena Tengo otro launchpad No movemos Ok Eh, gente aquí 3-3-0 Debajo Bot Voy ¿Son dos? Son dos No, me mete el delay Esta mierda, loco Muertos 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 Seguimos ¿Me meto al lado? Vale Vale Voy ¿Tienes algo para volar? Eh, gente delante ¿Tiene escudo? ¿Lo ves? Para volar nada Pum, 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 pum Voy Un segundo Ya ¿Hacia dónde? Eh, ese, ese, ese He visto a alguien aquí ¿Dónde? Por aquí he visto a alguien, dices No, no, no Pero que Ahí está Voy al lago De nuevo A ver si viene gente por aquí Aquí no veo a nadie Sí, veo gente 3-4-8 Te lo marco Vamos, 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 vamos Hay que ganar ya, eh Uno lleva dos hits Otro uno, creo No, uno, tres Uno, uno Tengo montaña Quiero irme aquí Lumba uno ¿Está blanco? Blanco, blanco Buena Cuántos No tengo nadie, eh Soy yo Soy yo, sí, soy yo Ah, vale, vale Búscalo Quedan cuatro Y hay que matarlos ya, tío Eh, debajo mía, debajo mía, debajo mía Voy, estoy al lado No, de ninguna ¿No disparan desde ese? ¿No disparan? Vale Tengo lanzadera Ponla, ponla, ponla No, de ninguna Que no me deja, Margie Vale Espera, va solo, eh No, de ninguna Va, uno Let's go 17, 16 Estamos safe Estamos safe Eh, con la vida Récord, récord español Además, loco ¿Qué dices? 33, tumbao No 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 ¡Gracias!